El Ministerio TIC realizó una serie de talleres sobre el marco de estadísticas del comercio electrónico como parte de las estrategias que estamos adelantando para el fortalecimiento del observatorio e-commerce y con el propósito de contribuir a su masificación y consolidación como herramienta en la reactivación económica. Estos talleres nos permiten dar a conocer el marco de estadísticas, un componente básico del observatorio e-commerce para contar con indicadores adecuados y generar datos claves del sector. Este año actualizamos dicho marco para dotar al ecosistema y a las entidades del Estado de una metodología única que permite medir los avances del comercio electrónico en el país. De esta manera será posible plantear estudios que apoyen la toma de decisiones públicas y privadas. Para el Ministerio TIC es clave la generación de información cualitativa y cuantitativa que permita diagnosticar retos y tendencias de este ecosistema. Es importante resaltar que además de proponernos que los ciudadanos adopten el comercio electrónico como una práctica común, estamos generando mejoras en la cadena de valor de este ecosistema para aumentar su innovación y eficiencia, así como un marco institucional que facilite su progreso.